39 minutos pasaron de las 12 en todo el país, 18 grados 2 la temperatura en Buenos Aires en este momento y la máxima llega hasta los 21 y el cielo está parcialmente nublado en Capital Federal. Bien, yo creo que comencé esta entrevista, debe ser la tercera o cuarta entrevista que le hago a Santiago Roncagliolo y siempre comienzo de la misma manera, él debe estar harto que yo vuelva siempre. ¿Tiene cuántos libros? ¿20? ¿Cuántos tenés? Bienvenido. No, ¿qué tal? Gracias por seguir aguantándome. Creo que tengo novelas, creo que esta es ya como la décima. Claro. Tengo libros de otras cosas, pero novelas... Bueno, y yo siempre vuelvo al día que lo conocí, que fue para la presentación de Abril Rojo, que a mí me parece una novela fantástica, de las grandes novelas que se han escrito en Hispanoamérica y siempre no lo puedo evitarlo. Por más que los escritores siempre le queremos hablar del último libro, pero yo nunca dejo de hablar de ese libro que a mí me conmovió mucho y me sigue pareciendo una novela extraordinaria. Así que cada vez que lo entreviste voy a decir exactamente lo mismo. Yo te responderé lo mismo que te habría dicho las otras veces. Bueno, pero el motivo por el que está Santiago Roncagliolo hoy con nosotros es porque está participando de la Semana Negra de Buenos Aires, que es un evento muy interesante donde hay escritores extranjeros, argentinos, todo gira en torno al thriller y tiene que ver con su último libro que se llama El Accidente, esta novela que acaba de publicar Cis Barral en Argentina y que también recomiendo fervorosamente. Es una novela que tiene muchas cuestiones por las cuales uno la podría recomendar. La primera que me surge a mí tiene que ver con la forma en que está estructurada, ¿no? Porque un accidente rompe una vida que parecía modélica y a mí me dejó pensando mucho eso. Digo, ¿cómo algo puede cambiar todo de pronto, no? Contame primero por qué esta idea creo que nació en un podcast, ¿no? Sí, originalmente fue escrita para una actriz mexicana que se llama Vanessa Bauche y en un podcast que tenía que ser una historia para ser leída, para escucharla en su voz. Que usted contaba en primera persona en la novela. Exacto, exacto. Y entonces, claro, tiene un ritmo mucho más ágil de lo que suele tener un libro que va a ser escrito, ¿no? Y entonces lo que hicimos esta vez fue darnos cuenta también de que muchas de las cosas de las que habla, digamos, ese podcast es del 2018, pero muchas de las cosas de las que habla se han vuelto más actuales ahora, después de la pandemia. Sobre todo conforme todos los estados latinoamericanos se van derrumbando, todo esto va siendo más... Todo lo que le pasa a Maritza Fontana y lo que ella hace es algo cada vez más frecuente. Y que entonces era una buena idea hacer la adaptación al revés. No adaptar el libro a podcast, sino adaptar el podcast a novela. Sí, el procedimiento, claro, es inverso al que muchas veces se da, ¿no? Sí. Cuando una novela de pronto era exitosa, se lleva al podcast. Contame un poquito del personaje central de Maritza. Una abogada muy talentosa, muy exitosa, que de pronto, bueno, un accidente de su hija le empieza a generar cambios muy profundos. Me interesó mucho la construcción de ese personaje, que de alguna manera también revela una clase social, en este caso está ambientada en Lima, pero podría trasladarse tranquilamente a, me parece, a cualquier sociedad latinoamericana. Sí, totalmente. De hecho fue la actriz original que la ley es mexicana. Claro, es mexicana, totalmente. Y yo la veía muy argentina también en la situación. Sí, Maritza representa, o sea, Maritza es, digamos, una intrusa en su clase social. Su vida es como muy exitosa y lo tiene todo, pero no viene de ahí. Llegó ahí. Claro. Y entonces, cuando ocurre este accidente con su hija, un accidente en el que casi se muere la hija, ella empieza a darse cuenta de que quizás no ha sido un accidente. Hay un tipo alrededor de la hija, es una hija adolescente, cuya relación es pésima con su madre y entonces no le dicen muchas cosas, pero hay este tipo muy raro alrededor, muy siniestro, y que parece haber producido este accidente y parece querer producir otro. Y entonces, ¿qué pasa con Maritza? Maritza no llama a la policía porque, como en la mayor parte de los países norteamericanos, la policía es más peligrosa que los ladrones. No llamas a la policía, si puedes evitar llamar a la policía, y no llamas a un juez para que dé una orden de alejamiento porque, para evitar que haya un crimen, te va a pedir otro delito que es un soborno. Y entonces, ella decide que esos servicios que le debería dar un país normal, como la seguridad y la protección, se los va a contratar a alguien más. Y entonces pasa al lado oscuro, los contrata a un tipo como muy oscuro. Muy oscuro. Primero tiene un encuentro casual, con un Reinaldo me reía yo, digo, capaz que le regalé el nombre a... Es que es nombre de gente mala, es nombre de gente mala. Clarísimo, yo me reía cuando leí que le habías puesto Reinaldo Jiménez a... Reinaldo Jaure. Jaure y no Jiménez. Reinaldo... Fascinante ese personaje. Empieza a ocuparse de este chico y de tratar de poner un poco en vereda este chico, pero ya que está, Maritza empieza a pensar que su marido también está un poco raro. ¿Por qué no le echas un vistazo a este marido? Claro, empieza a usar más servicios. Y está abriendo la puerta a que toda su vida explote, que vaya descubriendo que toda su vida es una mentira y que ella misma no sabe muy bien quién es a partir de esto. ¿Sabés que el otro tema? Yo decía que hay muchos motivos para recomendar, además que está muy bien escrita, que es una garantía con Roncagliolo, que había muchos motivos para recomendarla. El otro motivo para mí, tremendamente atractivo, es esta mirada que tenés sobre la sociedad. Yo siempre digo que un buen thriller o un buen policial siempre te muestra, además de estar obligado a contar una buena historia, y en este caso a contarla bien, que también te refleja una sociedad. Esto que decís vos, que es tan característico de nuestros países, lamentablemente, de que es muy difícil ubicar a la policía buscando la verdad. Por eso hay tan pocas novelas con detectives en nuestro continente. Porque en general, los que buscan la verdad, no pasa como en Europa. En Europa tenés... O sea, en Europa hay más novelas con policías. Exactamente. En América hay más con detectives privados, porque vas a contratar el servicio. O el que busca la verdad es un periodista, o es un empleado desjuzgado. Cuesta defender la idea de que el que busca la verdad es un policía. Después lo que nos ha pasado con las dictaduras, con las represiones, con la corrupción. Y después esto de los jueces venales también. Digo, otra marca muy fuerte en nuestro país, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ella, al contratar estos servicios, también está destruyendo, también está generando esta corrupción. Está haciendo que esta mafia reemplace al Estado. Es un poco un retrato de cómo en América Latina las mafias van comiéndose el espacio del Estado. Y el límite entre la mafia y alguien con mucho dinero es muy borroso. Si tienes dinero, vas deteriorando ese espacio, ¿no? Pero ella también yo creo que representa, justamente en este momento, el final de las promesas de los años 90. Ella es un poco de mi generación, los que estamos bordeando los 50. Y que llegamos a la adolescencia pensando que ya estaba, se cayó el comunismo, ahora vamos a hacer democracias y todo va a ir bien y todos vamos a ser ricos y libres y buenos y todo va a depender de tu esfuerzo y si como ella, como Maritza... Y la sociedad va a ser más idílica, más justa, más... Y si quieres, puedes. Y Maritza ha logrado convertirse en una mujer con mucho dinero, con una familia perfecta, con una vida perfecta a raíz de su esfuerzo. Y es un poco esa mentira la que se le va a derrumbar. Ella también va a descubrir que todo ese sueño también es una farsa, ¿no? En ese sentido tiene una conexión, yo creo, muy importante con los que crecimos, con los que tenemos su edad, más o menos. Sí, sí, lo que está pasando. A propósito de esto, porque también me interesa contar este reflejo que hace la novela de espejo de nuestras sociedades, insisto. Es una novela que transcurre en Perú, pero podría transcurrir en Lima, pero podría transcurrir tranquilamente en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, o en San Pablo, no sé. ¿Ves ese deterioro como algo... El deterioro de ese sueño, ¿no? De pronto que muchos pensamos que se podía dar. ¿Lo ves como irreversible? ¿Se te hace como que sin salida? O sea, no lo sé. A mí lo que me preocupa... Digamos, me parece normal que haya esta falta de fe en las democracias en América Latina, porque van como van, ¿no? Pero es que también las hay en Estados Unidos y en Europa, así que eso sí me parece alarmante, porque ellos eran los que iban bien. Y eran como el ejemplo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se están acabando, pero no sé muy bien a dónde vamos. O sea, cuando te decepcionabas del comunismo, te hacías un demócrata capitalista. Cuando te decepcionas de eso, no sé en qué te conviertes. Normalmente, pues, lo que haces es, como en muchos países, elegir a un tipo muy showman, y que él gobierne, a ver qué hace. A ver qué pasa, muy rupturista, ¿no? Es como una especie de salto al vacío en un punto, ¿no? Sí, hay un ensayista colombiano que se llama Carlos Granés, que hace ensayos sobre la relación entre los artes y la política. Hay un argumento brillante que tiene. Habla de América Latina. Y dice, hace un siglo, los artistas eran rupturistas y vanguardistas y transgresores, y los políticos eran aburridos, correctos, bienintencionados. Un siglo después, los artistas somos todos políticamente correctos y estamos en contra del hambre en el mundo. Y los políticos son los transgresores y los que hacen el super show y los que en las redes sociales te montan un relato frecuentemente ficticio. Y eso es lo que está reemplazando, pues, el orden en el que creció Maritza, el orden en el que creía Maritza. Totalmente. ¿Qué ves en tu Perú, Natal? Porque uno ve que hay algunas sociedades que a pesar de tener movimientos políticos muy tremendos, ¿no? Perú es un ejemplo, pero hay muchos más, donde de pronto, no sé, destituyen a un presidente de golpe o un presidente se suicida, como en el caso de Alan García, acusado de corrupción. Estos barquinas, ni hablar más atrás, ¿no? Fujimori, que es uno de los temas fuertes de aquel Abril Rojo que yo ponderaba. ¿Ves esos barquinazos, pero economías más o menos estables? Es curioso. Es decir, me refiero a estables, no porque sean geniales, sino porque contienen controlada inflación, por ejemplo, que en Argentina es una pesadilla. Claro. Bueno, lo que pasa es que no puede alterarse mucho la economía porque no está cambiando nada. O sea, no es que es bueno eso. No hay ningún, claro, al final, que la economía se caiga es señal de que están cambiando cosas y no se sabe a dónde vas. Aquí nadie está tocando nada político. En realidad, la gente que está en el Congreso y en el Gobierno, ni siquiera es que sea de izquierda o de derecha. O sea, cada uno está mirando su cuenta bancaria y legislando directamente para entorpecer sus procesos contra la corrupción. Por eso no verás noticias en ninguna parte, porque es irrelevante internacionalmente lo que está pasando. No es como Mileio Maduro, que representan fuerzas que están en el mundo. Ahí nadie está... A veces parece que nadie está suficientemente alfabetizado para llegar a eso. Es un sistema que ya no tiene partidos. Es un país en que crece la pobreza, crece la inseguridad, crece la anemia infantil, crece el dengue, mientras se exigirla para que el crimen organizado tenga menos penas. Entonces, ahí es donde yo más claro veo voces que dicen, desde la izquierda y la derecha, cada vez más claramente, que no vamos a ser una democracia, que eso no funciona, y que hay que ir a pensar en otro tipo de cosa que nadie sabe definir muy bien, pero que seguramente será en unas elecciones escoger democráticamente qué dictador quieres, si lo quieres para el lado de Maduro o si lo quieres para el lado de Fujimori. Ahora, es inquietante que estemos después de tanto tiempo, nosotros aquí, desde el regreso a la democracia, defendiendo algunas ideas que de pronto son cuestionadas. Vos decís, che, pero pará. Claro, Alfonsín, yo no sé si vos lo recordarás, en sus primeros discursos decía, con la democracia se come, se educa, se cura, y 40 años después, uno comprueba que no se come, no se cura, ni se educa. Somos viejos, en este caso. Somos unos señores viejitos. ¿Quién es el torrón, Cagliolo, chicos? Yo estaba feliz. Todavía estamos aquí. Yo había arrancado lo más bien este día. Qué lindo, como los viejos comunistas. ¿Te acuerdas que mirabas a todos esos viejos comunistas de los 90 que te decían que ya llegaba, que ya llegaba, y decían, ay, pobrecito, qué ilusión. Ahora somos nosotros. ¿Vos sabés qué? Hoy me alegró la mañana, y ahora me la arruinó Ron Cagliolo, porque recibí un libro de Byung Chung-han, que viene el bit filósofo coreano, que viene publicando libros cada seis meses, muy pesimistas, si se quiere, entre lo que está pasando. Pero hoy me llegó un libro que se llama El espíritu de la esperanza, donde de pronto no lo leí. Pero seguramente va a decir que el espíritu está muerto. Le falta el pedacito de este. O su editor le ha puesto el título, o su editor le ha puesto, por favor, damos algo positivo. Yo ya me leí el prólogo, y pareciera que no, que el tipo va a encontrar algún activo de esperanza, dice que no nos dejemos ganar por el fantasma del miedo. Bueno, Dios quiera que sea así, o Dios o quien sea, si que existe, que nos ayude. Santiago, ¿tenés alguna actividad ahora, en breve, no? Sí, estoy en la Semana Negra. Sí, sí, eso sí, hoy estás, esta tarde. Hoy tenemos algo con Susana Martín Gijón y Miguel Barrero, y mañana con Jorge Fernández Díaz. Y mañana con Jorge Fernández Díaz, fantástico encuentro. Son autores todos a los que yo he leído y que aprecio un montón, y bueno, vamos a hablar de asesinatos, crímenes sexuales, locales, ejecuciones sumarias, asesinos seriales, lo normal, lo normal en una reunión de amigos. Todas cosas alegres, todas cosas alegres. Escucha, no vamos a hablar de político, o sea que va a ser más alegre que las conversaciones normales. Seguro, seguro, seguro. Bueno, no se pierdan esta nueva novela de Santiago Roncagliolo, El accidente, es súper entretenida. Yo la agarré esos dos días, me quedan 50 páginas más o menos. Está buenísima. Te enganchás con Marisa de una manera notable, porque es un personaje que te genera rechazo también. Te genera, por momentos, mientras va transcurriendo la historia, lo que me pasó a mí, ¿no? Viste que es un personaje muy potente, difícil de olvidar, que eso es buenísimo. Es que a mí me gusta mucho la humanidad de los monstruos. Es decir, a ver, tú no harías esto por tu hija. Tu hija está amenazada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hasta dónde llegas? Este tipo es un peligro, no sabes qué es, tu hija no te habla, y no funciona nada de lo que debería protegerte. ¿Hasta dónde vas? El problema es que estas opciones, digamos, es una novela y es a lo bestia, pero en pequeñito, ¿pagas estos impuestos en esta factura o no pagas esos impuestos? ¿Sobornas a este funcionario o no sobornas a este funcionario? Todos tomamos decisiones. Todos somos Maritza en algún momento. Sí, sí, por eso te genera esa empatía rara, ¿no? Vos decís, che, no sé, esa empatía generan los grandes personajes. Por eso me parece que estaba muy buena la novela. Se llama El accidente, lo acaba de publicar Sig Barral, y los que tengan ganas de verlo en vivo, en presencia al amigo Santiago Roncagliolo, tienen la oportunidad hoy, en la Semana Negra, y también mañana en diálogo con Fernández Díaz, que me imagino que va a estar buenísimo. Muchísimas gracias, amigo, por venir. Gracias. Gracias, y la próxima nos volvemos a ver para seguir hablando de Abril Rojo. Bueno, es uno de mis grandes... Escúchame, es uno de mis grandes novelas del continente. Estoy contigo, es buenísima, es buenísima. Está bien que lo reivindiquen. Si le te quedas de entrar a mi novela, pues yo me atreví a regalarle mi novela también a Santiago, te vas a encontrar con algunas referencias que tienen que ver con Abril Rojo. No directas, pero que tienen que ver con Sendero Luminoso y esas historias que te ocuparon tanto en algún momento, desde la ficción y desde la no ficción, por cierto. Pues te las agradezco. Yo también te he leído y te he disfrutado y además te he conversado. Es verdad, es verdad. Te agradezco mucho que sigamos haciéndolo. Un gran placer. Nos vamos, amigos, sí. Chau.